Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión o vídeo lo que voy a indagar más que nada va a ser el patch de actualización que tuvimos el día de ayer en Eternal Vendetta, concretamente el contenido de Avis 2 o Deep Avis, como está bien dicho, ¿no? ¿Cómo llegamos a este mapa? Bueno, es en el continente izquierda, Whispering Woods, y es exactamente la misma ubicación donde estaba el Avis ya de antes, ¿no? El anterior. Este Avis todavía va a ser relevante, así que estén informados y ya les voy a ir diciendo. Primero, lo primero que tenemos, si por ejemplo acá nos vamos a lo que sería, digamos, Last Quest, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un glosario de todos los temas que se van a tocar, los más importantes, claro. Este nuevo Avis va a estar disponible para jugadores desde nivel 125 hacia arriba, para los jugadores que hayan completado la misión principal del level 115 Explore de Avis. Una vez hecho esto, ya podrán hacer esas nuevas Dungeon. Después, se agregaron tres nuevas Dungeon, van a estar disponibles en estas coordenadas. Realmente para ahorrarse las coordenadas simplemente salimos de acá y el portal vendría estando acá. Esto tiene una rotación, digamos. Bueno, aquí creo que concretamente no me aparece porque hay una misión, pero estoy seguro que en algún lado parecía como una rotación. De cualquier modo, al ser día viernes, tenemos disponibles dos Dungeon que serían Ice Dragon Domain y Desert of Souls. Probablemente van a estar disponibles mañana, quizás alguna de estas, más otra más. Como por ejemplo, Cascade y quizás Ice Dragon Domain, por ejemplo. Son rotaciones dos de tres generalmente. Aquí se puede ver un pequeño overview o resumen de cómo es cada Dungeon. Este es Cascade Falls, este es el mapa de hielo llamado Ice Dragon Domain y el otro mapa de como de arenas, desierto, es Desert of Souls. Aquí se puede ver también un pequeño, una vista previa de cómo son algunas de las tantos sets que hay, que tenemos ahora. Los A125 despertados tienen su efecto y tal, dependiendo el color del set principalmente. El proceso para despertarlos. Ya que anteriormente se agregaron las armas Awakened y las nuevas armaduras. Ahora se va... Esto es el momento para los sets Awakened, ¿no es cierto? El sistema. Esto va a incluir principalmente un sistema de mejora y despertar los sets. Y la ventaja de esto es que, al igual que las armas 125, un set 123 naranja, si uno le mete fortificaciones, mejoras de armadura, encantos, gemas, mejoras de armadura es el que upgrade. Al momento de hacer este set dorado, se van a mantener toda la estadística. Así que eso es algo muy bueno. Y creo también... No estoy 100% seguro, pero ya lo voy a comprobar después y se los digo. Estoy casi seguro que al despertar el set dorado, también se van a mantener toda su estadística. Estoy casi seguro. Entonces, estos sets, ¿cómo se hacen los sets 123 naranja? Bueno, este contenido ya estaba hace unos meses antes. Simplemente es ir a Ben, donde se encuentra la subasta, digamos. Y comprar un NPC de armaduras de nivel 123. O alguno que contemple ese rango. Por ejemplo, si yo me meto a Aldeas. Vamos a ver qué aldea puede que lo tenga. Aquí tenemos, por ejemplo, la aldea de memory. Va a estar, en el momento que yo estoy grabando este video, un día con 20 horas. Entonces, podemos hacer ser 123 tanto de ligero como pesado. Y quizás de tela tenga alguna otra aldea. Y si no lo tienen, lo pueden poner ustedes. Se lo envían a algún líder de gremio. Y les pone el NPC para que lo pueden usar durante 3 o 7 días, creo que dura. Voy a cerrar estas pestañitas. Una vez hecho nuestro set naranja y le subimos más 14, le pusimos las mejoras de las fortificaciones scroll. Que es al subir un ser más 6, más 8, más 10, más 12, más 14. Son encantos como gun para correr más, o sniper, etc. Le metimos hasta la gema incluso. Para hacerlo dorado. ¿Cuál es el proceso? Debemos conseguir algo que se llama Armor Tables. Que pueden ser comprados acá mismo en Avis. Y ya les muestro cómo. Nosotros vamos hasta aquí. Y por ejemplo, digamos... Acá tengo, creo que un set guardado que hice anteriormente. Efectivamente, el set Cursed, que es un ligero daño. Vamos a sacar el casco, para darle el ejemplo. Como ven, dice exactamente lo mismo que la página. Nosotros nos vamos al NPC de armadura ligera, Like Armors. Nos vamos hasta el final. Like Armors Table Exchange, el intercambio. Y estos primeros 5 opciones corresponden a... Para convertir un set naranja en uno dorado. Y las últimas 5 opciones es para... Cuando ya previamente hayamos convertido un set naranja a dorado. El set dorado le damos una mejora. Si hemos cumplido los requisitos previamente que nos solicitan. Como dale experiencia que ya vamos a hablar de eso. Con esto ya se podría despertar cada parte del set. Cada una representa la parte del set. En este caso los cascos. Tanto como set preawaken como awaken, digamos. Y así sucesivamente. ¿Qué nos pide, por ejemplo, para hacer un set dorado? Para hacer un set dorado cualquiera. Creo que todos piden lo mismo. En el caso de este set, por ejemplo, pide Fragmented Abyss of Soul. Se consiguen haciendo los 5 abyss que ya teníamos de antaño. Entonces nos pediría cada plano 100. En total serían 500 Abyss of Soul. Después los fragmentos. Esto nos piden 3. Las botitas, los guantes nos piden 3. El cinturón nos pide 3. El cuerpo o el body nos pide 3. Y el casco nos pide 3 también. Tenemos también lo que sería... Disculpen. Esto es para acá. Esto sería básicamente para convertir un set naranja en dorado. Ahora, con cada parte del plano... De un momento. Ok, continuando con la explicación. Una vez hayamos gastado 3 fragmentos del cuerpo respectivo del set. Cada dunge nos da una parte. Ya para hacer este plano directamente. Tenemos que ir, por ejemplo, a una piscina para estas 5 partes. La cabeza, por ejemplo, nos va a pedir 2 esencias abisales y 5 fragmentos más de estos. Así que hay que tener 8 para hacer un set de naranjo a dorado. Para el caso del cuerpo, también serían 8 por lo que veo. Para el cinturón, también serían 8. Los guantecitos, 8. Y las botitas, 8. ¿No es cierto? No los voy a craftear ahora mismo porque me van a ocupar espacio. Pero eso es para que tengan la idea. Y aparte quiero guardar la esencia para decidir mi set después. El que quiero despertar. De momento no tengo claro cuál voy a despertar primero. Cuando lo tenga claro, ahí daré mis recomendaciones o consejos. Dependiendo de los resultados que me den y tal. ¿Cómo se consiguen las abisales esencias? Bueno, esto ya se puede conseguir desde el parche anterior, digamos. Desde antes de la actualización del día de ayer. Necesitamos cualquiera de las 5 esencias. Nosotros abrimos la caja arcana. Y esto es muy importante. No podemos arrastrar las esencias, seleccionarlas y darle activar. Lamentablemente hay que poner de 3 en 3. Y pueden ser mezcladas o todas de un tipo. Por ejemplo, puedo hacer esto, esto y esto. Y ahí me dejaría. O lo que es más recomendado es usar únicamente lo que serían las esencias Fenix o Fire. Que son como las más baratas. Ahora obviamente tal vez suban un poco su valor. Pero son como las que no se ocupan tanto. Ya que los más demandados, digamos, siempre nos solicitan las Fox, los Molten y las Tangle. Para el caso de los C115. Que quizá algunos jugadores le interese conseguir ese set primero antes del 125. Aunque siendo honestos, ya no es tan recomendado. Ya es mejor tener un 625 dorado. Y ya después de mucho tiempo, ya cuando tengan por fin sus materiales, lo despiertan. Y así se ahorran materiales y oro. Entonces, vamos a sacar 2 esencias de fuego más. Aquí tenemos 3. Las metemos en la caja arcana. Y yo por ejemplo le doy a activar. Me cobra 200 de oro. No, no va a fallar. Y me saca una visa al esencia. Entonces yo la voy a guardar. Para que no me ocupe espacio en la mochila. Y así iríamos haciendo con cada parte del set. En total, ¿cuántas abisales necesitaríamos? Aquí serían 2 en el casco, para el set dorado. Serían 5. Y iríamos 7 en la cuenta. 8. 9, 10. Y 3 en total. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo rápido. Serían 3 esencias abisales por 3 esencias normales. Necesitaríamos 39 esencias normales. Ya contener 39 esencias de cualquiera de estas. Principalmente, quizás la de fuego y la de fénix son más comunes. Ya tenemos cualquier set naranja a dorado. Con estas partes le damos clic derecho a la parte del set que queramos. Y se convierte dorado. Y eso es todo. Ahora, para despertar un set dorado. Una vez hecho este paso de acá. Necesitamos los siguientes materiales. Para el caso del casco, necesitamos dos fragmentos de cabeza. Son los mismos. Y además, nos va a pedir nuevamente un Light Armor Head Table. O sea, nos va a volver a pedir de estos de aquí. Entonces van a ser más, digamos, esencias. Serían nuevamente. Por ejemplo, aquí son 8. Serían 10 más. En total serían 18. Entre hacer dorado en la parte del set del casco. Serían 8 creo acá. Y acá es 10, si no me equivoco. Serían 18 en total. Y creo que sería la misma fórmula para todos los demás. Acá serían, en total, 5 body más 3 body. Serían 8. Y más esta parte. Serían 2 más. Serían 10. Y bueno, para volver a hacer esta parte. Serían 8 más 18. Todas piden 18. 18 fragmentos de cada para hacer un set dorado y despertado a la vez. Cuando tengamos los materiales claros. Avisar Soul. El casco nos va a pedir 75. Estos son los planos. Recuerden. Los planos para hacer lo que nos piden. Nos piden 75. 120. 45. 70. Y 70. Entonces nosotros ahí, si ustedes tienen las dudas. Vamos a hacer rápido el cálculo, ¿no es cierto? Serían 75 más 120. Más 45. Más 70. Y más 70. O sea, más 140. 380 en total. Avisar Soul. Es lo mismo que nos pedía para hacer un C115. Pero con los fragmentados, en este caso, van a hacerlo Avisar Soul. Y cuando una vez tengamos los planos, para despertar un set dorado, nos va a pedir cada parte del plano. Bueno, además de volver a craftear cada uno de estos, nos va a pedir, por ejemplo, una esencia Choking encantada o mejorada en Chancen. Nos va a pedir 5. Para el caso del pecho, van a ser 10 de la Frosty. Para el cinturón van a ser 5 de la Choking nuevamente. Para lo que sería los guantes o las manos, van a ser 5 de las vicios. Y finalmente, las botas, como podrán suponer, 5 más de las vicios mejoradas. ¿Y cómo se consiguen estas esencias? Bueno, tenemos lo que serían las nuevas Dungen que les presenté aquí anteriormente. En esta parte de acá. Y dependiendo el día en que nos encontremos, en el caso de Chile, el reset es a las 2 de la mañana. Y en Argentina también. Esto puede cambiar por el horario verano, ya saben. O el horario verano de Estados Unidos, que también es otro factor, el reset. Pero siempre van a ser las mismas rotaciones hasta el momento. Por ejemplo, en Ice Dragon Domain, nos pueden salir las esencias normales Frosty. En Desert of Soul, nos pueden salir las Choking. Y en Cascades, creo que nos salen las vicios. Y esas van a ser las esencias normales. Ojo con eso. Acá yo, por ejemplo, creo que me cayó, hasta el momento, una de las 3 esencias nuevas. Las Frosty, en este caso del mapa ese de hielo. Esta esencia Frosty. Necesitamos 5 en total. Y mejorarlas cada una. Para tener una versión Enchancement Frosty Essence. Como nos pedía, por ejemplo, los requisitos de este set de acá. En el caso del casco. No, el pecho, perdón. Serían 10 Enchancement Frosty. ¿Cómo mejoramos esa esencia en Enchancement? Con este NPC de aquí al ladito. Fire Dragon Princess Oriel. Nos vamos a la opción, creo que era de Awaken Material Thread. Y acá, la segunda, tercera y cuarta opción. Nosotros buscamos en el caso de la Frosty. Sería esta. Nos pediría un plano. Únicamente 1,75 Avis al Sol adicionales. Y una vez tengamos eso, podemos canjear el plano. Lo pagamos. Y este plano adicionalmente nos va a pedir 5 Frosty Essences. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 5 esencias de Frosty. Nos va a dar apenas una esencia de Frosty mejorada. O sea, necesitamos para despertar un set. Alrededor de, o exactamente 25 esencias de Frosty. No, perdón. Necesitamos 50 esencias de Frosty. 50 de Vicious. Y 50 de Shocking. Ya que la relación es 5 es a 1. O sea, por cada 5 esencias base, Frosty Essence. Nos va a dar una chance. ¿No es cierto? Y cada Ser Awakened va a pedir en total 10. Dependiendo de cada cosa. Ahora bien. Además de todo eso, nos va a pedir más esencias Avisales. Ojo con eso. Nos va a pedir este plano para craftear únicamente una. Vuelvo a hacer hincapié. Hacer hincapié. 5 Avisales Essence. Por lo que serían 5 por T. 15 esencias normales que habría que sacrificar. Para tener esa Avis Essence que les mostré anteriormente. Y además esto que es lo más fácil de todo. Avisa al XP-HAR. Que básicamente por hacer esos contenidos que les mostré en el portal de acá. DeepAvis. Los Dungen. Vamos a ir acumulando lo que serían estos de aquí. Avisa al XP-HAR. Para despertar los Z. Entonces nos pediría. 2. Por cada BP. Para hacer un Unchancement. Y ya. Pasando más rápido. Sería prácticamente lo mismo para el caso de por ejemplo. La Shoukin Essence mejorada. Nos va a pedir 5 Shoukin. 5 Avisales Essence. Y 2 XP-HAR. Y para la vicio es lo mismo. 5 esencias de vicio. 5 Avisales Essence. Y 2 XP-HAR. Entonces. Si quieren hacer las cuentas rápido. Deme un momento. Ok. Aquí haciendo los cálculos de manera más o menos rápida. Tenemos la siguiente deducción. Si nosotros queremos realizar un set naranja nivel 123. Para posterior. Hacerlo dorado. Y finalmente despertarlo. Al 125. Necesitamos alrededor de. 50 esencias de Vicious. 50 esencias de Frosting. 50 esencias de Shoukin. Aproximadamente. Si mal no conté. 150 esencias de Avis. 2630 Avisales Souls. 60 Avisales XP-HAR. Más. Más. Aproximadamente. 438. Para. Cuando tengamos el set dorado. Darle toda la experiencia a las 5 partes simultáneamente. Y esté listo para ser despertado. Con esta parte de aquí. Y ya le explico esa parte. 15. Mil esencias de. De fragmentada Avisal Souls. Y 18. Parte de. Cada set. De los fragmentos. De cabeza. Cuerpo. Cinturón. Son. Perdón. Guante. Y pies. O botas. Sé muy bien que esto. Puede llegar a ser mucho material. Pero está destinado para ser endgame. O sea. El último. De los mejores sets. Hay algunas excepciones de sets. Que son mejor. Que siguen siendo mejores que otros. Pero eso ya lo puedo mencionar en otro vídeo. Pero hay gran cantidad de sets que son buenos. Y yo creo que eso. Le voy a dar un énfasis. Ya yo creo que la próxima semana. Como para tener ya una base. De deducción y tal. Porque si me pongo ahora mismo. En lo que estoy grabando este vídeo. A decirles. Este set es mejor que otro. Eso puede ser una total mentira o falacia. Ya que. Yo no alcancé a probar los sets. Obviamente. Y necesito. Eh. Tiempo para. Aunque sea. Eh. Dar mis propias conclusiones. Y ya cuando se empiecen a ver estos sets. Ya se podrá decir. Con mayor. Argumento. Este set. Es mucho mejor. Que el anterior. O. Es necesario. O. Es una opción. Si lo vería yo. Es una opción. Es necesario. O. Algo así. Y ya con esto. Terminé como la parte de. Los sets. Voy a poner unas líneas de tiempo. Para no aburrirlos. Vamos a ver que otra. Ah. Antes de avanzar al siguiente tema. Casi se me olvidaba. Estos. Eh. Llamados. Estos cositos. Llamados. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Al igual que esta. Al correo. Al dropeo. Creo que. Al dropeo esta. Y esta. Te voy a dar el correo. Creo. Si no lo recuerdo. Cuando tengamos un set dorado. Eh. Antes. De poder despertarlo. Con lo que serían estas partes de. De. Aquí. Estas cinco de aquí. Tenemos que alimentarlo con experiencia. Y estos son para eso. Para alimentar la experiencia. Alrededor de 438. Más o menos. Nos. Va a solicitar. Todo el set. Con 438. Ya podremos. Y ahí recién. Podremos empezar a hacer estas partes de acá. Que ya va a ser lo más difícil de todo. Obviamente. Para despertar el set. Simplemente. Nos equiparíamos. El set. Como quien dice. Digamos que no. Me desequipe el set que está usando. Y me pongo por ejemplo. El set dorado. Este. Esta versión. Y le doy que si equiparse. Me lo equipo. Y le empezaría a dar clic derecho a esto. Para alimentarlo. Ya. Vamos a ver ahora. Cuál es el siguiente contenido. Poder mencionar. Todo esto que les acabo de decir. Es. Es. A grande rasgo. Todo lo que es. También hay una dungeon. Que fue destinada. Principalmente. Ya. Quizás para. Potenciar. El. Lo que serían los fragmentos. Abisales. Que son estos pequeñitos. Para poder darle XP. También al ser. En menor medida. Pero de igual modo. Va a ser una ayuda. Esta dungeon. Se encuentra aquí. Esta de acá. Son cinco entradas. Diarias. Siempre es la misma dungeon. Y al. Matar el último boss. Les puede dar. Un par. Creo que así era. O. Los dos bosses. Pero les va a dar un par de estas esencias. Esta de aquí. No muchas. Pero algo les va a dar. Por si quieren apresurarse un poco. En hacerla. Voy a también subir. Cada. Dungeon. O abis nuevo. Y explicarle la mecánica. Y tal. De momento. Ya he hecho las tres. Contando con hoy día. Y ya. La próxima vez. Que las haga. Ya les voy a ir explicando. Qué es lo que vamos a ir haciendo. Es bastante sencillo. Largo algunas excepciones. Pero es muy sencillo. También. Eh. Va a estar apareciendo. Acá en abis. Un boss. Que se llama. El dragón abisal. Del vacío. Nos va a aparecer. En el mensaje mundo. Cada dos. Tres o cuatro horas. Creo. Recordar. El mensaje. De que apareció. En tales coordenadas. En abis. Y con. En conjunto. Con. Las personas. Que pueden ir llegando. Generalmente. Se mata. Desde canal 1. Channel 1. Hasta el canal 5. Eh. Les van a ir dando. Una recompensa. En el correo. Como pueden ser. Eh. Unos potenciadores. De ataque. Y tal. Por ejemplo. Serían. Como estos bastoncitos. De aquí. O estas galletitas. Si mal no recuerdo. Son como de estas. O estas también. Ok. Eh. Antes de terminar. De hablar de este dragón. Eh. Cabe recalcar. Que en el correo. Al matarlo. Dependiendo. De la cantidad. De daño. Generalmente. Que hayas hecho. Si. Le estuviste seguro. Dando ataques básicos. Tal vez te den. Solamente. Una caja. En cambio. Si le hiciste. Un buen daño. Tal vez te den. Dos o tres cajas. Eso. También suele ser. Un poco aleatorio. Pero bueno. Te van a dar. Unas cajitas. Que aparte. Darte cosas. Como para. Sacar ataque. Y tal. Que te pueden salir. O quizá. Estas cosas. De aquí. Les pueden dar. Unas moneditas. Estas moneditas. Durante. Todo este mes. Hasta. Creo que. La quincena de. Enero. Más o menos. Eso ya lo pueden ver. O lo vamos a ver. Si aparece la fecha aquí. Ustedes. Pueden canjear. Lo que sería. Si no lo recuerdo. Decorativos. Con este NPC. De. Era este de aquí. Pueden canjear. Por ejemplo. Títulos. Y además. Eh. Ropita. Digamos. Y ropas. O ped. O. Lo que serían. Primeros. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Decorativos. Para las casas. Que les gusta tener casas. De acá. Realmente. Mmm. Para un jugador. Nuevo. Quizás. Y yo digo. Quizás. Incluso. A menos. A menos que hagan demasiado. Este boss. Podrían sacar esta pet. Para. Subir sus clases. Más fácil. Ese 35%. Va a ser. Una buena diferencia. La verdad. Para subir sus clases. Cuando tengan. El buffo activado. Mientras están. Livrando las clases. Con un al. O están comprando. Un run. O pueden ir. Por los decorativos. Para su casa. O. Quizás. Alguna pet. Por colección. O la ropa. Si es que. No la tenían. De antes. Creo que esta ropa. Es la que dieron. Hace tiempo. Y los títulos. También. Puede ser. Quizás. Lo más llamativo. No sé. Cuánto pide. Cada uno. Pero. Quizás. Nos pide. Unos 15. O 20. No lo sé. O 30. Incluso. Ahí iremos. Viendo. Cuánto pide. También. Está. Esta. Dugan. Del evento. Que se llama. Corrupted Crystal. Paz. Que también. Se encuentra. En Avis. Y. Es una. Dugan. Que. Lo que dice. La descripción. Es que nos va a dar. Un montón de XP. Y CP. No excesivo. Pero una buena cantidad. Para elevar el personaje. Las clases. Bueno. Acá. Lo que dice. La nota. Simplemente. Que la expedición 120. Para los gremios. Que suelen ir a buscar una estatua. Como el nuestro. Por ejemplo. O el de Garden. O el de. Soulbreaker. Van a duplicar. La cantidad de piedras. Para mejorar. Para. O sea. Para canjear los trofeos 120. Que serían cuatro de colección. Digamos. Y a la vez. Para canjear. Una estatua de las buenas. Para eso. O gremio. Por un. Por el periodo. Que dura el evento. Aquí dice. Que la duración. De este evento. Va a durar. Lo que involucra. Expedición. Esta Dungeon. Este dragón. Que aparezca. Si. Serían esas cosas. Y obviamente. El NPC. Va a canjear. Sería hasta. 11 de enero. Del año que viene. Bueno. Acá. Dice. Que se han hecho. Un pequeño ajuste. De mejoras. Y cambios. Al contenido. Original de Avis. Por ejemplo. Si. Quizás. Mejora efectos. De sonido. O la calidad. De textura. Cosas así. O bien. Interesante. Se ha incrementado. La velocidad. De movimiento. Del NPC. De Shval. Para no esperar. Tanto tiempo. Eso es algo. Muy bueno. Los cambios. Que se hicieron. A los captores de Avis. Son los siguientes. Abrimos esto. El spoiler. Se redució. La cantidad. De Avis. El soul. Fragmentado. Que cuesta. En todos los planos. Interesante. Se removió. El coste. De fragmentos. De armadura. De todos los planos. De los mercaderes. Solo la compra. Del precio. No el del captor. De material. O sea. Para comprar. El plano. No para hacer. El producto final. Se removió. La. La mochila. De RNG. Ya que no es requerida. Esto la verdad. No me acuerdo. De dónde era. Pero bueno. Igual es. Es comprensible. Porque. De igual modo. Ahora. Se pueden sacar más. Con el nube Avis. Y van a sobrar. Le van a ver. Reducido. El monto. De. Esencia. Necesitada. Para las siguientes piezas. El casco. Ahora. En vez de pedirse. Va a pedir 4. Esto. Para los 615. Lo que se menciona. 615. Un cambio. Muy interesante. Es. Que para el contenido. Que ya estábamos haciendo. De las armas. 125. Las esencias. Angelicales. Y demoníacas. Ahora son. Tradeables. Entre jugadores. Antes. No se podían tradear. Ahora se pueden comerciar. El valor. Habrá que verlo estos días. Para fluctuar mucho. Quizás. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10k. Vamos a ver. En qué valor. Se ponen todos de acuerdo. Se añadió una. Excepción. Para la poción. De. Principalmente. El engineer. Potion. Esta es una poción. Un poco controversial. Que lo que permite. Es. Digamos. Hacer una spill run. En contenido como. Celestial Corridor. Avis. Todas esas cosas. Cosas. Ya que te da. Un boost de daño. De. Todos tus ataques. Y habilidades. Van a ser. Doble hit. Al cabo de. No se. Un par de 10 o 15 segundos. Siempre y cuando tengas. Mucha salud. Ya que te va a drenar salud. Como penalización. Al ser una poción. Tan. Desproporcionadamente. Poderosa. Digamos. Y obviamente. Tiene un cooldown. Como de 10 minutos. Esa poción. Ya que es demasiado. Eh. Potente. Digamos. Es hasta un esteroide. Es de lo más roto. Que se puede ver en este juego. Para que pueda usar. Usada en pv. Ya que se había deshabilitado. Eh. Ya que se había tomado esa decisión. Pero se vuelve a incluir. Para algunas. Claro. Creo que dice esto. Y como nota. Van a seguir deshabilitada. En instancias pvp. Como puede ser. Templarena. Templarena. Es algo que es. Pvp. Y pvp. Es para sacar. Digamos. Principalmente. Eternal Coins. O mejora tus trofeos. Entonces. Ahí va a estar deshabilitada. Las bombas de humo. Recibieron. Un pequeño ajuste. Ahora. En pv. Van a tener. Medio segundo de enfriamiento. O sea. Las podemos usar. En caso de que no. No hayamos hecho invisible. Indefinidamente. Pero para pvp. Para balancear esa. Esa. Bomba de humo. Ya que te hace invisible. Y te da la posibilidad. De escaparte y salvarte. Va a tener. 10 segundos de enfriamiento. Para balancear. Se corrigió. Un bug. Con el. Teleporter. De Aven. Que es una racial de ratita. Tenía un bug. Se arregló. Un problema. Con la. Racial de gemas. Del nivel 10. En el que no se incrementa. Las estadísticas. Comparadas. Racial de gemas. De nivel 9. Y se arregló. Por último. Un error. Con la hacha oblivion. Nivel 115. Sigue siendo la hacha. Mausa de todas. En donde. No lograba. Stackear. El buffo de ataque. Si el objetivo. Tenía. Cargas máximas. Digamos. Y nada. Feliz. Abismas. Ya hablamos de los Zed. Y de todo el patch. Y el contenido. Como tal. No. No se me escapa nada. Voy a separar un poco. Línea de tiempo. Espero. La calidad del vídeo. Se escuche. Bien el audio. Y. No se me escapa nada. Bueno. Aquí está el portal. Para poder hacer el evento. Hasta que se acabe. Aquí van a poder sacar. Buena XP y CP. Para subir sus clases. Y al matar el boss. Le va a dar. Creo que buena recompensa. Aunque. Como consejo. No. Probé. Si. El seleccionar el nivel de un mob. Adentro. Te da la opción. Para seleccionar el nivel de un mob. No lo probé. Si es que te. Te da más o menos recompensa. Imagino que si ponemos nivel 130. Te van a dar mucha XP. Pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque. Porque. Eh. Si nosotros. Somos jugadores. Que recién estamos comenzando. Principalmente. Y seleccionamos el nivel del mob. Muy alto. Digamos. 120. 130. Creo que daba la opción. Nos van a hacer un daño ridículo. Que nos pueden hasta borrar. Incluso. Si hagan un Blood Knight. Con una build de tanque. Así que les recomendaría. Quizás. El primer día. Probar con una. Con un personaje. A ver cómo les va. Y después con el suyo. Para no perder el día. O primero. Probar con el nivel más bajo. Y ya después. El día siguiente. Subirle un nivel más. O. Pueden probar directamente. Con un nivel 130. Pero es su decisión. No se va a poder cambiar el nivel. Para que no desperdicien ese día valioso para ustedes. Antes del reset del día. Espero les ayude este. Vídeo. Quizás hay algunos detalles. Que no. No los contabilice muy bien. Es normal. Pero. Según los cálculos que yo hice. Casi todo está. Bien. Así que. Un saludo. Y. Ya voy a estar viendo. Que otro contenido. Les voy a ir empezando a dar. Como la. Que parte. Se va en cada contenido. Y que arma ocupa cada cosa. Una actualización. Y tal. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Mas發現.